Chicos y bienvenidos a un episodio de Pokémon Rojo Espectra, estamos aquí en Ciudad Celeste para enfrentarnos hoy a Misty, segunda líder de gimnasio Vamos a intentar conseguir esa segunda medalla, la medalla cascada Chicos, en el episodio anterior murió Germán, murió Germán a causa de ese brazo pincho del nido de la membra Crítico, crítico, sin el crítico, yo creo que habríamos sobrevivido, sinceramente Pero bueno, entró en el equipo Patallo, este Weedle que capturamos, que no me hizo mucha gracia de inicio, pero bueno Es que al final es un Beedrill, es un Pokémon en fase final ya, y que tiene este set de movimientos Garra Dragón, Drenadoras, Bomba Lodo y Demolición Es que es una locura de Pokémon Es que es una locura, es una locura este Pokémon, es muy potente, tiene muy buen ataque físico Y cuidado, cuidado, porque el hecho de que sea ya una evolución está bastante, bastante bien Cambiamos el bono por una bicicleta, vale chicos, esto había que hacerlo, ya que conseguimos el bono bici Pillamos aquí la bicicleta Y sin más, pues vámonos al gimnasio, hay que enfrentarse a los dos súbditos de Misty Antes de enfrentarnos a la propia Misty Y lo vamos a usar para subir un poquito de nivel, creo yo Vamos ahí, Cerviño, Cerviño Cerviño, es tu momento, tienes que empezar a hacer cosas, Cerviño Tienes que empezar a hacer cosas A ver si aprende, le falta, yo creo que le falta algún ataque así top Le falta algo así, un terremoto, bueno, un terremoto ya sería la hostia, ¿no? Pero si por ejemplo, puedes aprender una Garra Dragón como tiene el Beedrill, hostias Eso sería, sería muy tocho, ¿eh? De hecho, mira, tenemos un Nidoran y no sé si hacerle magnitud o esquivar Esquivar es más seguro Magnitud 9 Bueno, espérate el Nidoran Espérate el Nidoran, magnitud 9 ¿La magnitud me golpea mientras estoy abajo? Creo que sí, ¿eh? Raya confuso, vale, si el Nidoran hace raya confuso, no Pero, excavar, lo matas, ¿no? Hombre, qué menos, qué menos Uf, cuidado, cuidado Nidoran, ¿eh? Cuidado Nidoran, magnitud 9 Vale, tiene un Mankey Vamos con Carlos L Aquí tenemos la buena neblina Inversión, vale, me va a quitar poco Porque está topo de vida Pero si no lo mato, cuidado con la inmersión, ¿eh? Cuidado con la inmersión si no lo mato de la bola neblina, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado Vale, lo mato, lo mato, lo mato Vale, chicos, perfecto Uf Bueno, perfecto Vamos a dejarlo en bien Vamos a dejarlo en bien Eh... Aquí ponemos de primeras Para la chica esta que queda ahí Vamos a poner batalla, tío A ver qué tiene la chica esta La campista O la dominguera, ¿no? Soy demasiado buena para ti Misty puede esperar Bueno, vamos a verlo Vamos a verlo Vamos a verlo ¿Dominguera qué? Diana, tiene un Pikachu Pikachu, tengo a batalla ¿Qué le podemos hacer al Pikachu? Pues a un malado ¿Qué tiene esta a favor? Frustración A ver Cuidado No te quiere mucho el Pikachu, ¿eh? ¿Dominguera? No te quiere mucho, ¿eh? O sea, a un malado lo mata Bien, perfecto Vale Pues ahí lo tenemos, chicos Vencemos a la dominguera Vencemos a los dos súbditos Toca Misty Toca Misty a ver Misty Dos Pokémon Eh... 21 el segundo Creo que el primero es al 19 Creo que hay dos niveles de diferencia entre ellos ¿Con quién abro? Pues chicos, yo creo que voy a abrir con Jordi Jordi que evolucionó en el episodio anterior Yo creo que voy a abrir con Jordi Creo que voy a abrir con Jordi Porque Defensivamente creo que es el mejor Pokémon del equipo Ahora mismo Fijaos en las defensas 32-34 Es el que más defensas tiene, ¿eh? Es el que más defensas tiene Después tiene las drenadoras Tiene la recuperación Tiene el gas venenoso Jordi es que es bastante molesto, ¿eh? Es que es un Pokémon molesto Un Pokémon para molestar Y creo que como Pokémon para molestar que es Y rápido Muy rápido Y es el que más defensas tiene Yo creo que es perfecto Para abrir este combate contra Misti Ver qué tiene Y ya vamos improvisando, evidentemente Vamos con Jordi Hola Tú no eres de por aquí Los entrenadores profesionales deben tener una estrategia para sus Pokémon ¿Qué táctica sigues tú para atrapar y entrenar Pokémon? Mi táctica es la ofensiva total con los Pokémon del tipo agua Pues chicos Vamos A por el segundo Líder La segunda líder de gimnasio Misti Dos Pokémon Kabuto Tipo agua Casualidad Puede ser Vale, ¿qué le colamos al Kabuto? Unas entrenadoras así de inicio, ¿no? Sí, unas entrenadoras así de inicio Yo creo que está bastante bien ¿Qué me haces? Tumarrocas El Kabuto tiene tumbarrocas Me va a bajar la velocidad Me va a bajar la velocidad Pero yo creo que sigo siendo más rápido Yo creo que sigo siendo más rápido Gas venenoso No falla Perfecto Maravilloso Envenenado y condenadoras Empieza el juego de Jordi Tumarrocas Otra vez me va a bajar la velocidad Buah, a Jordi le falta solo un doble equipo o algo así Voy a hacer recuperación Pero me mata de... No sé si soy más lento, ¿eh? Me ha bajado dos veces la velocidad Ha ido afilado No me hagas crítico, ¿eh? No me hagas crítico, ¿eh? No me hagas crítico Vale No me hace crítico Recuperación Recuperamos vida tranquilamente Vale Recuperamos un poco más con las drenadoras Voy a hacer recuperación otra vez Ahora soy más rápido yo ¿Cómo es esto? Supongo que tenemos la misma velocidad Porque si no, no entiendo esto Me hace Torbellino Torbellino me va a quitar Tampoco demasiado Recupero con las drenadoras Vale Y voy a hacer guerra brutal No sé si voy a golpearle No sé si voy a golpearle Ya sabéis que la guerra brutal tiene 95 de precisión A eso súmale Que con la habilidad de entusiasmo Pierde otro 20% de precisión Golpea Golpea Pues al carrer Porque aunque sea tipo roca Es que aunque sea tipo roca Claro 75 de potencia Más El estado a favor Más Un 50% más En el ataque de base de Jordi Por la habilidad Es que la guerra brutal Mete muy duro, ¿eh? Tiene que dar, claro Tiene que dar Pero eso es muy duro Y nos encontramos ahora un Donfan Hostia, es Donfan, ¿eh? Cuidado Cuidado Donfan, ¿eh? Cuidado Donfan Eh A ver, tenemos a José Ángel Que tiene el hidropulso Me parece lo más lógico Me parece lo más lógico Con Jordi A ver, podría haber dejado a Jordi Colarle unas drenadoras y tal Pero yo creo que lo más lógico es Aquí hidropulso Somos más rápidos No creo que lo mate de una Porque es Donfan Si fuese fan PC No lo mata de una A ver qué me hace Danza espada Somos rápidos Cuidado que se sube mucho el ataque Pero somos más rápidos Somos más rápidos Hidropulso Es Donfan va a caer, chicos Vencemos a Misty En un combate que no ha sido demasiado difícil No ha sido demasiado difícil Vencemos a Misty Conseguimos la segunda medalla de gimnasio Yo el 21 Perfecto Perfecto Pues ahí está, chicos Ahí lo tenemos Derrotamos al líder Misty Wow, eres demasiado Muy bien Toma la medalla cascada Para que todos sepan que me has ganado No hay música de medalla No hay música de medalla Bueno La medalla cascada obligará a todos los jugadores por debajo del nivel 30 Incluidos los forasteros Y podrás usar cortar siempre que quieras Podemos usar corte Y me va a dar MT Hidropulso Que no es Hidropulso Que no es Hidropulso Eh, ¿qué es? ¿Qué tenemos, Misty? ¿Qué me das? ¿Qué me das? ¿Qué me das? Inversión Ataque cuando menos PS tengas Más daño hace Pero claro No tengo intención de arriesgar Con Pokémon a poco PS La verdad No tengo esa intención No me gusta demasiado la inversión No me gusta demasiado chicos Vamos a curar Y nos vamos a ir Ahora a Ciudad Carmín Pero no nos vamos a enfrentar a Teniente Surchoy Ni de coña Porque primero Hay que hacer los combates Que hay en La ruta anterior a Ciudad Carmín Es la ruta 6 Y también También chicos Que por cierto Yo podría irme ahora al túnel roca De hecho Es que el juego El juego te lo puedes pasar Como te dé la gana Porque podría haber seguido Sin enfrentarme Ah no, claro A Misty me tendría que haber enfrentado Porque si no No me dejaron usar corte fuera de combate Pero ahora por ejemplo Podría irme a Enfrentarme a Erika Por ejemplo Podría irme a enfrentarme a Erika Sin enfrentarme al Teniente Surch Porque cojo la ruta de la derecha Llego a Pueblo Lavanda Y desde ahí a Zulona Y desde ahí a Zafran también Si quiero Y a Fuxia Realmente podría Podría hacer eso No voy a hacerlo Pero podría Chicos Tenemos la bici Vamos a asignar la bici Mirad la bici Chicos Mirad la bici Mirad la bici Mi bici es azul Mi bici es azul No es roja como la habitual Mira, mira, mira Ese movimiento de cabeza Mira, mira, mira Qué movimiento Qué movimiento chicos Qué movimiento La bici Brutal Brutal Vale Pues ahí tenemos la bici chicos Ahí tenemos la bici Que por supuesto Estaba preparado el sprite de la bici Aquí Aquí yo vengo preparado Con el juego Spectro Edition Pero vamos A full Tenemos un cazabichos Vale Carrusel A ver si lo subimos un poquito de nivel El siguiente combate Así de los gordos Es el Teniente Surch Obviamente Nivel 24 Así que habrá que hacer Bastante humor Por aquí Hola, ¿qué tal? Cazabichos Keigo Tiene un Whirlpal Eh, vamos con los guas Vale Hasta luego Cascum Vamos con los guasquas Magikarp 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 Eh Vamos a cambiar Evidentemente Magikarp No tengo nada eléctrico No tengo nada planta Se me resisten estos Los agua Los agua No tengo nada para ellos Tío Nos falta variedad de tipos Por ejemplo Midril Por ejemplo Bueno Midril tiene muy buen set Pero Necesitaríamos alguno Que aprendiese algo Para los agua Algo de ataque de tipo eléctrico Vale Tenemos aquí otro combate Seguimos con Carlosel Hola Mankey Hola Neblina Inversión Vale Está tope de vida No me debería quitar demasiado Y aún así me quita Mátalo de la lobola neblina Porque si no Cuidado la inversión Cuidado la inversión Batallo resiste por 4 Batallo resiste por 4 La inversión Por mucho que me haga Resiste por 4 Patata Ignea ¿Pero qué es esto? ¿Pero cómo que patata Ignea? Pero, pero Me tira una patata Ignea Así de gratis Bomba Lodo No sé por qué he hecho Bomba Lodo No sé por qué he hecho Bomba Lodo Eh ¿A qué ha venido esa patata Ignea? Pregunta seria ¿A qué ha venido esa patata Ignea? Pensaba que iba a hacer inversión Contra él Que me habría quitado bastante De hecho no sé si me habría metado Incluso Bueno Eh Nidra Membra Recuerdos de Vietnam Doble ataque Esto es tipo bicho Esto es tipo bicho No me quito una mierda Pero me envenena Vale Carlosel sube al 20 Kirlia Vamos a cambiar de Pokémon Vamos con Nicolás Nicolás Megacuerna Protección Nicolás Megacuerna Ahora no hay protección En Kirlia el carrero Vale Y nos queda Nos queda este Cazabichos Eh Nos queda este Cazabichos Eh Podemos ir con Nicolás No Nicolás Que es de ti Tío Es que tiempo que no Que no combatimos contigo Piu Pitar Uh Me gustaría un Piu Pitar Eh Es que un tiranito de llaves Eh Me acuerdo A ver Es Roca Siniestro Vamos a ver Vamos a ver Se queda en rojo Tormenta de arena Eh Y baje Aunque sea Roca Vale Aunque sea Roca Golpe crítico Yo creo que ese crítico También lo mandaba Le quedaba poca vida Vale Ahí está Bien Vencemos al Piu Pitar Chicos Nicolás al 21 Y todos felices y contentos Hemos vencido a los entrenadores Que nos saltamos en esta ruta Para no basarnos de nivel En el combate contra Misty Pero ahora Tenemos que subir de nivel Para enfrentarnos al Teniente Surge Y a la derecha Tenemos Tenemos ruta Tenemos ruta Y tenemos captura Y vamos a capturar Vamos a ver Vamos a ver cositas Vamos a ver cositas De hecho José Ángel de primeras Que es el Es el Pokémon de las capturas Con ese silbato Y es el Pokémon de las capturas Porque Slugma Aguanta bastante menos Vamos a intentar Atrapar Un Pokémon en esta ruta Chicos Primer Pokémon de ruta ¿Qué es? Nada me gusta Hot, hot Nada, no me gusta Demolición No, no me gusta Rueda de fuego Otra rueda de fuego Se despierta Air afilado Espérate Recuperación Son más rápidos Movimiento espejo Vale, me ha copiado la rueda de fuego Me quema En serio Silbato No falles Rueda de fuego Vale, silbato Ahora sí Y vamos a atrapar a este Hood, hood Que está dormido Está en amarillo Está a nivel 15 Y que no Me gusta demasiado Dos, tres Y cuatro No me gusta demasiado El hood, hood El hood, hood No me gusta demasiado Voy a buscar un mote Voy a buscar un mote Lo vamos a llamar Lo vamos a llamar Jiménez, tío Jiménez Lo vas a llevar el mote De este hood, hood Jiménez No me gusta demasiado No me gusta demasiado A ver, vamos a Vamos a ir a curar Porque me ha dejado bastante tocado Y ya que estamos Vamos a ver un poco La habilidad del hood, hood Y tal Pero Otro volador más Otro volador más Tío, ¿cuántos Pokémon voladores? Por favor Ledyva Spearow Hood, hood Eh... Beautifly Por favor, no A ver si A ver si paramos un poco Con los voladores Habilidad Potencia Uh Vale, claro Claro, a ver A ver Habilidad Potencia Duplica el ataque Es decir No tiene 16 ataques Tiene 32 Pero claro Cuando evolucione Knocktowl Ni de coña Va a tener la misma habilidad Va a cambiar de habilidad Entonces Deja de ser tan interesante Voy a buscar un segundo Eh... Nivel de evolución de Hood, hood Eh... Hood, hood De evolución al 20 A ver Es que hood, hood Está muy bien Pero Con la potencia Vamos Vamos simplemente A mirar un segundo Habilidad de Knocktowl Y a ver si podría Entrar en el equipo Pero Gas venenoso Hostia, gas venenoso Eh... Te voy a quitar el movimiento Espejo Eh... Espérate No lo voy a evolucionar Vamos a ver que puedo aprender Antes de evolucionarlo Porque a ver Igual puedo aprender Guerra brutal Claro, guerra brutal Que es mejor que agarre Por ejemplo Eh... Recuperación, ¿qué? O drenadoras Drenadoras no puede Recuperación Recuperación, si puede 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 recuperarse Puede recuperarse Pues que tiene Buen set, eh No, no le voy a poner La recuperación No le voy a poner La recuperación Me parece que tiene Buen set ¿Y ahora qué? ¿Y ahora si evolucionas A Knocktowl? ¿Qué pasa? Vale, vamos a ver La evolución En Knocktowl Y vamos a ver Qué habilidad tiene Y dependiendo De la habilidad Pues... Igual podría entrar Aunque tampoco Se ha quien quitar, eh Vale, Knocktowl Eh... ¿Qué tienes, Knocktowl? Humedad Evita... Evita autodestrucción No sé Es que acaba de perder Acaba de perder Lo bueno que tenía Que era la potencia Con la potencia Me lo podría plantear De ponerla ahora mismo En el equipo Si la potencia No me termina de gustar Demasiado Y no veo a quién Quitarte el equipo La verdad Porque... José Ángel está bastante bien Carlos, él Tiene... Tiene ahí sus ataques Tiene la bola nevilina Y tal Tiene el ascuas Eh... Tiene beso boloso Para dormir Batallo me parece Que es bastante top Jordi me parece Que es bastante top Nicolás tiene el mega cuerno Que mete muchísimo Y tiene titular Tiene imagen Tiene buen set Y Cerviño Es un trappings Que... Cerviño es un trappings Que... Bueno Vamos a dejarlo ahí ¿Vale? Vamos a dejarlo ahí A Cerviño Quizás Kitty También lo tengo que evolucionar Y ver qué habilidad Tiene Delcati Igual el Delcati Si tiene potencia Y claro Ahí... Ahí habría que plantear A Delcati en el equipo Pero de momento Vamos a quedarnos así Y vamos a empezar A enfrentarnos a todos Esto Hola Loop disc Justo voy con José Ángel Que no tengo nada para hacerle Ahí vamos con Patallo A ver qué tiene Danza Juvia Vale Bomba Lodo A ver cuando lo quita Vale lo mata Perfecto Remorade Seguimos Cuidado lanza Juvia Bomba Lodo Lo matas Lo matas Pues... Bien Patallo Muy bien Patallo Aquí veo un electricista Hola que tal ¿En serio un electricista Ahí tiene Electra Y que me estás vacilando? No lo sé Vamos con Cerviño ¿Qué me hace? Puño Trono Cuidado ese puño Trono Vamos con Magnitud Guerra Brutal Vale Me mete Me baja la defensa Hazle una magnitud alta 7 7 lo mata ¿no? 7 lo matas ¿no? 7 lo matas Sí Vuelve a su Vale Tenemos a Carlos L Que tiene la bola neblina y tal Intimida Bueno Te meto la bola neblina Danza Pétalo No me debería quitar demasiado ¿no? Hostias Pues sí que quita ¿eh? Pues sí que quita ¿eh? Y eso que es poco eficaz ¿eh? Cuidado el Bulbasaur Cuidado el Bulbasaur Que encima me ha aguantado una bola neblina Danza Pétalo otra vez No me hagas crítico ni nada raro Estamos a tope con los críticos ¿eh? Estamos a tope con los críticos Qué asco Qué asco Qué asco tío Qué asco con los críticos ¿eh? Qué asco con los críticos ¿eh? Otro crítico de mierda tío Otro crítico de mierda tío Otro crítico de mierda tío Y ahora un Vigoroth Demolición Meta al carrer La aguanta Presente 47 PS me ha quitado el presente ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Mecánico Bernardo Mecánico Bernardo Y los críticos De Pokémon Rojo Espectro En serio tío Qué pereza los críticos de verdad tío Qué asco Qué asco los críticos tío 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 Flipo 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 Eh... ¿Qué nivel evoluciona Skitty? Ah, que Skitty evoluciona por piedra lunar Pensaba que evolucionaba por nivel, eh No lo sabía Eh... Y Firo Firo es al 20 y algo, ¿no? Firo evoluciona al 20 Vale, puedo tener a Firo Vamos a evolucionar a Firo a ver qué ataques puede aprender Qué podemos hacer con el Firo El Firo tenía confusión, tenía no sé qué Tenía confusión y ladrón, que son especiales y no valen de nada Tiene drenadoras y aire afilado A aire afilado está bien A aire afilado está bastante bien, de hecho Eh... ¿Qué puedes aprender, Firo? Garra brutal puedes aprender ¿Eres tipo normal? No Eh... ¿Recuperación puedes aprender? Puedo aprender recuperación Hombre, para tener el ladrón que es especial y que no va a hacer nada Porque es el problema de físico ¿Puedes aprender lanzar rocas? No ¿Y ácido? No Drenadoras ya lo tiene Garra es venenoso No Vale Eh... Vamos a evolucionarlo en Firo, chicos Y a ver qué... Qué puede hacer Y lo comparamos un poquito con el Noctow Vale, pero el Noctow me parece que es un poquito mejor Clavo cañón Tiene 100 de precisión el clavo cañón, eh No voy a quitar confusión Vale, lo vamos a evolucionar en Firo, este Ludwig Y chicos, no sé, yo estoy flipando un poco Yo estoy flipando un poco Me hemos perdido otra vida Con un crítico Me ha quitado 19 PS el primer ataque El segundo no lo he anotado ni de coña Tenía 30 PS Pero claro, me ha hecho un crítico 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 ¿Qué tienes? Sincronía Vale Vale, no está mal Garra Brutal Puede aprender Garra Brutal Vale Garra Brutal mejor que clavo cañón Clavo cañón tiene que dar 4 para 0,80 de potencia Garra Brutal Le demete 75 Y puede bajar defensa Aquí no hay comparación Garra Brutal Pero vamos, de cabeza Y después algo más Lanzarrocas Puede aprender lanzarrocas No, pero me gusta lo demás que tiene El drenador a recuperación Se está extendiendo bastante por el equipo Lo doy así como dato Se está extendiendo bastante por el equipo El... El... El drenador a... Drenador a recuperación A ver, vamos a comprar con... Con Noctowl A ver quién podría entrar en el equipo, ¿no? A ver, el Noctowl Noctowl es que... Es atacante especial, tío Es atacante especial Y es normal Y el volador son físicos Da, da Nos quedamos de momento con el... Con el Firo Nos quedamos de momento con Firo Con Ludwig Vale, teniendo en cuenta que... Tenemos 3 Pokémon que evolucionan por piedra lunar Estos 3 Pokémon los voy a poner aquí abajo, tío Estos 3 Pokémon es que no me valen Hasta que no tenga una piedra lunar No me valen de nada Bueno, a ver, puedo tener un Nidorino Y un Clefail Pero... No, no, no la última fase de estos Pokémon Y el Noctowl Teniendo en cuenta que... Es un Pokémon especial Pero que tiene ataques físicos Y que sus 2 tipos son físicos No me... No me cuadra mucho Y después otro bicho No voy a meter otro bicho Que tengo ya 2 en el equipo, tío Estoy harto de los bichos Pues nada, de momento se queda... Se queda Ludwig De momento De momento se queda Ludwig Ojo, está en la Cueva Dillet Atrapa en la Cueva Dillet Puedo atrapar en la Cueva Dillet Vamos a atrapar A ver si sale algo espectacular aquí Vamos a ver si sale algo espectacular aquí en la Cueva Dillet No lo creo Pero... Cueva Dillet, chicos Cueva Dillet, chicos Cueva Dillet, Cueva Dillet, chicos Después de la muerte de Carlos L De la traumática muerte de Carlos L Tenemos primer Pokémon de ruta ¿Qué es? Painko Otro bicho Qué pesado con los bichos, tío Qué pesado con los bichos Silvato Joder, digo pesado con los bichos Pero los críticos, ¿qué? ¿Y los críticos, qué? ¿Eh? Porque los críticos... Rueda... No, quería hacer el aeropulso Vale, aguanta, 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 aguanta Aguanta porque ha hecho la paz mental Silvato Viento y hielo Vale, esto no me va a quitar demasiado O lo debería Silvato, vale Painko Bueno, pues habrá que ver un poquito Painko Eh... Painko yo creo que sí que evoluciona más nivel que... Que el 20 Bastante más Creo yo No lo sé, pero creo que sí Pero bueno, habrá que ver un poquito Painko que tiene Si tiene autodestrucción o algo así Vale, Pokémon Larva Eh... Mote para Painko Sí Eh... Lo vamos a llamar Raki Solo algunos entenderán ¿Vale? Habrá gente que entienda esta referencia Otros que... Otros que no Pero vale, tenemos a Painko Vamos a echarle un ojo al Painko Eh... Voy a echarle un ojo rápido A nivel de evolución de Painko, por favor Painko evoluciona Painko evoluciona Painko evoluciona 31 Vale, evoluciona 31 No lo podría tener en Fortress Pero vamos a mirar qué habilidad tiene Ataques Qué puede aprender Y estadísticas Estadísticas de Painko también ¿Por qué no? Vamos a echarle un ojo A ver Hola Painko, ¿qué tal? Otro bicho Es que es otro bicho, tío Es que es otro bicho Es que es meterme más debilidad de ser bicho Tiene Velo Arena Más Evasión en Tormenta de Arena Si no tienes Tormenta de Arena No sirve de mucho Atacante físico Y tiene Paz Mental Viento Hielo Finta y Viento Plata Vale, Viento Plata no está mal, eh Viento Plata no está mal Porque es físico, eh El bicho es físico No está mal el Viento Plata A ver ¿Qué podemos hacer contigo, Painko? Deja el firgo aquí A ver ¿Qué puedes aprender? Esto hay que verlo, chicos Es que Hay que ir con seguridad Guerra Brutal Vale, Guerra Brutal puede aprenderlo Le voy a quitar el Viento Hielo Recuperación No puedo aprender Recuperación ¿Puedes aprender Drenadoras? Puede aprender Drenadoras Le quito Le quito la Paz Mental Que no tiene ningún sentido Y Gas Venenoso No, no puedo aprender Gas Venenoso Vale ¿Ácido? No Vale, pero creo que está Creo que no está mal el del todo, eh Lo que pasa es que es otro bicho más, tío Otra debilidad más al tipo Al tipo volador Es que es otra debilidad más al volador De momento no lo voy a meter Pero bueno Tengámoslo en cuenta, vale Tengamos en cuenta que tenemos este Este Painko aquí Y cuando podamos evolucionarlo en Fortress Igual tenemos que echarle un ojo, eh Igual tenemos que echarle un ojo Cuando podamos evolucionarlo en Fortress A ver qué habilidad nueva Aprende y tal Eh, estoy intentando Buah, chicos Qué pérdida la de Carlos L, eh No contaba yo con esa pérdida, claro Es que si no me meten un crítico No habríamos tenido esa pérdida Lujo bol Vale, muy bien, maravilloso Ese no me ve desde ahí Vamos a ir por aquí arriba A coger este objeto Que es un... Un revivir Y aquí hay otro objeto Que es Una vallaza nada Sin más Vale, vamos a seguir combatiendo Chicos Vamos a seguir combatiendo Vamos a hacer al menos Un combatito más Vamos a probar a Ludwig Venga No he perdido nunca Bueno, pues vamos a ver Si es la primera vez que pierdes ahora Tanto reírte, eh Crack Juan Spar Tiene dos Pokémon Un Koffing Koffing Eh... Vale ¿Qué le hacemos al Koffing? Eh... Le vamos a tirar una aire afilada A ver si lo meto crítico No, no le hago crítico Joder lo que quita El ácido A ir afilado Vale, me lo mato de otra Sans Liu Vamos con José Ángel Germán ¿Qué tal Germán? Hasta luego Germán Hasta luego, hasta luego Vale Eh... He dicho un combate Pero como lo hemos pasado así rápido y tal Pues... Podemos hacer otro Vamos con Jordi Jordi tiene algo bueno Y es que aguanta Aguanta bien Diglett A ver si golpeo la guerra brutal Si golpeamos ¡Uf! Es que Jordi con... Con el entusiasmo Si golpea la guerra brutal Es... Es un Pokémon brutal Perdón A ver, pero es verdad Es verdad lo que he dicho ¿Otra? Otra Y le queda un Linum Eh... Tenemos a tamaño con demolición Cuidado Linum, eh Cuidado Linum Que esto está evolucionado Esto... Vamos a ver, vamos a ver Vale, no aguanta No aguanta la demolición Perfecto Muy bien, tío Muy bien Super poción Vale, super poción Está muy bien Y este señor de aquí Pues... Hola, buenas tardes Competición No me canso de competir Venga, vamos a competir Sheldon Y ahora brutal Golpea Hostia, no está fallando ni una, eh Se queda un PS, tío Y me quema con el cuerpo ya Absorbió luz solar Va a hacer rayo solar No si yo lo impido Vale, pues no lo impido Pues no lo impido Me como el rayo solar, eh No lo impido Me como el rayo solar Cuidado, espérate, eh Espérate el center, eh Espérate el center, eh Vale, aguantamos, aguantamos Eh, golpeas Vale Golpe crítico Joder, ya lo podrías haber dado antes Bellsprout Bellsprout Eh... Bellsprout Eh... Ludwig Aire afilado Como rápidos Tomatas, ¿no? Vale Bueno, está bien Está bien Eh... ¿Cuántos combates me quedó? Me quedan varios todavía, eh Me quedan varios combates todavía por aquí, chicos Ahí se han enfrentado antes Sí Ahí se han enfrentado antes Pues chicos Creo que vamos a dejarnos aquí Hemos ganado la segunda medalla Pero hemos perdido otra vida Y no hemos perdido la vida en la medalla La hemos perdido Porque un Bulbasaur me ha metido crítico de danza pétalo El ataque más potente que hay de tipo planta Y me meto crítico A un Pokémon de fuego, eh Es que habrá un Pokémon de fuego Es que... Me has matado Vamos a pensar Me has matado Con una danza tirándome unos pétalos A un Pokémon que es La lava personificada Pues eso es lo que ha pasado Chicos Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima Chao Game over ¡Suscríbete al canal!